Música 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 tenía mucho que no se veía así, se le dañaron todo a las personas por aquí no se dañó lo de la cafetería ahí, todo 7 freezers se le dañaron a ustedes todo, todos los vasos y todo se dañaron, vasucas, todo esto fue impreviso, tenía mucho tiempo, no se veía así se veía para ir en el mes así todo se te dañó todo en el colmado se te dañó colmado, chicharuné, la casa, todo todo, esto fue imprevisto cocina, negocio, alimentación ¿qué tiempo tenía entonces no se veía así? bueno, hace como 5 años eso se veía en el río así por mitad de casa todo se dañó todo el nombre es tuyo a través de una, y se habrá la famosa